hola bueno quien ya se dio cuenta puede ver que me cambié el nombre y foto del canal y esto es por un chiste de una grupo de discord en donde estoy ya que la gente que leía mi nombre pensaba que era mujer y como alguno ha de saber astolfo es un hombre que lo malinterpretan como mujer por su aspecto y decidí cambiármelo pero bueno empecemos meliodas en kimetsu no ya iba capítulo 1 la prueba en el capítulo anterior meliodas caería a este mundo y se dio cuenta de que está muy diferente solo con una cosa algo similar este mundo como el suyo tenían la similitud de tener demonios ambos pero claro con sus cambios después de esto meliodas quiso decir ser un cazador de demonios para investigar más de este mundo por lo cual meliodas y urokoraki se enfrentaría para ver si meliodas era capaz de ser un cazador de demonios presente después del gran impacto de poderes y entre meliodas y urokoraki se haría una gran cortina de humo la cortina de humo se estaría deshaciendo poco a poco y se vería a un urokoraki en el suelo con varias heridas y ese un meliodas igualmente con heridas pero él estaba de pie urokoraki bao inconsistente urokoro gritó tan giro tranquilo tan giro estoy bien solo un poco cansado pero cambiando de tema me sorprendiste meliodas eres muy habilidoso con la espada y muy resistente respondió urokoraki Sate sate sate, también me sorprendiste tu viejo, no le sé que me darías muchos problemas, pero mira tuve que esforzarme un poco Dijo Meliodas muy despreocupado ¿Qué? Fue el grito que dieron Urokodaki y Tanjiro al escuchar que Meliodas no peleó con todo ¿En serio Meliodas-san? ¿No peleó con todo? Pregunto Nejiro empatado Jeje no, solo que no uso todo mi poder para no alarmar a la gente o llamar mucho la atención, así que quiero pedirles de favor Dijo Meliodas ¿Claro cuál sería Meliodas? Pregunto Urokodaki interesado ¿Qué me cuentan más de los demonios y cazadores ya que sé que me esconden algo? Contestaría Meliodas observando a Urokodaki Vaya, no dejas de sorprenderme chico ¿Te diste cuenta que ocultabanos algo? Dijo Urokodaki asombrado Jeje, pues digamos que yo no soy alguien ordinario Dijo Meliodas mientras se tacaba la nuca Si lo noto Meliodas, pero bueno sígueme te explicaré lo más que pueda y te enseñaré alguna que otra cosa Dijo Urokodaki levantándose Después de esto todos se irían de nuevo a la casa En el camino Tanjiro y Meliodas estarían platicando, o eso parecía ya que Tanjiro más bien estaría diciéndole a Meliodas lo asombroso que era Te lo digo en serio Meliodas eres asombroso Me gustaría ser tan fuerte como tú, decía un Tanjiro alargando a Meliodas Jeje, gracias, pero tú también puedes ser igual de fuerte que yo Tanjiro Dijo Meliodas ¿En serio? ¿No me estás mintiendo Meliodas? Preguntaría un Tanjiro emocionado y esperanzado Claro, mira yo decidí ayudarte en volver a tu hermana en una humana ¿Qué tal si en ese viaje te voy enseñando lo más que te pueda enseñar sale? Diría Meliodas En serio, gracias Meliodas en serio gracias por querer ayudarme a mi yanezuko Decía un Tanjiro llorando cómicamente Dejen de estar charlando y apresurense Diría Urokodaki Eh, si Urokodaki san Dijo Tanjiro Después de un rato de pláticas y elogios de parte de Tanjiro a Meliodas al fin llegaron a la casa Al entrar lo primero que hizo Tanjiro fue a ver a Nezuko ¿Es bueno ver que se preocupe por su hermana no lo crees viejo? Pregunto Meliodas Si es bueno, lo único malo es que el mundo ahí afuera no le dará lo mismo Si se enteran que su hermana es un demonio Respondió Urokodaki Lo sé y por eso lo ayudaré a salvar a su hermana Dijo Meliodas con cara seria Pero bueno, cambiemos de tema para tranquilizar el ambiente Dijo Urokodaki Claro, háblame sobre esos cazadores de demonios y sobre los demonios Diría Meliodas Claro solo ven, pongámonos más cómodos Urokodaki al decir esto se iría cerca de la leña para no tener frío y poder hablar mejor ya que se estaba oscureciendo Bueno, escúchame Meliodas Te explicaré todo lo que tienes que saber sobre los cazadores de demonios primero Dijo Urokodaki Claro, soy todo oídos Dijo Meliodas Bueno verás Es una organización que existe desde hace mucho tiempo Dedicada a proteger a la humanidad de los demonios Hay cientos de cazadores dentro de la organización, pero no son reconocidos por el gobierno Para convertirse en un cazador de demonios, un individuo debe ser capaz de pasar la selección final Un test que se usa como examen de entrada para unirse al cuerpo de exterminio Durante esta selección, un grupo de 7 personas debe sobrevivir en una ladera de una montaña infestada de demonios Sin ningún tipo de ayuda del exterior Los estudiantes que pasen este examen les darán un uniforme ligero y resistente Una espada Nichirin diseñada específicamente para eliminar a los demonios Y un cuervo Kasugai para comunicarse con la sede ¿Y eso tiene rangos o algo por el estilo? Preguntaría Meliodas No debería decirte todo lo que te voy a contar a continuación Pero siento que tú podrás usar esta para poder avanzar Dijo Urokodaki Está bien, te escucho Dijo Meliodas Bueno sigo explicándote El cuerpo de exterminio de demonios tiene 10 rangos Una vez que un cazador de demonios se ha instalado por completo en la organización Se les otorga el rango más bajo Deben completar una variedad de misiones para alcanzar el rango más alto de cazador de demonios Kinoe Y aquí es donde entró a los pilares Toma mucha atención Dentro del cuerpo de exterminio de demonios Hay un grupo de élites Conocidos como los 9 pilares Este grupo está formado por los 9 combatientes más poderosos de la organización Para poder unirse a los pilares Un cazador de demonios debe matar con éxito a 50 demonios O matar a un miembro de las 12 lunas demoníacas Un grupo de los demonios más poderosos Que existen que sirven directamente bajo el rey demonio Muzan Kibutsuji Eso es todo sobre los cazadores de demonios Exclamo Urokodaki Ya veo Pero esos pilares sabes quienes son? Pregunto Meliodas Eso no podría decírtelo con seguridad Ya que no tengo información de estos en este momento Respondió Urokodaki Entiendo Pero ese tal Muzan es el rey demonio según lo que dijiste no? Y también que son esas lunas demoníacas? Dijo Meliodas Si, ese tal Muzan es el líder de los demonios Las lunas son un grupo de 12 demonios Que están bajo el control total de Muzan Kibutsuji Y eso es todo lo que sé de ellos Ya que nunca me enfoque a investigar de ellos Exclamo Urokodaki Ya veo Gracias de todos modos esta información me será de ayuda Dijo Meliodas con una sonrisa Espero que si chico Pero bueno hay que salir Tenemos que entrenar a Tanjiro Ya que las pruebas para ser un cazador de demonios Hinen unos meses Dijo Urokodaki Es de noche pero claro Y encima tienes que enseñarme como usar ese poder Que usaste en la espada que sacabas agua O eso aparentaba Dijo Meliodas rascándose la nuca Claro pero ve por Tanjiro para empezar con el entrenamiento Dijo Urokodaki a Meliodas Claro viejo ya vuelvo Meliodas al decir esto iría por Tanjiro Oye Tanjiro el viejo dice que salgamos a entrenar un poco para que mejores Meliodas entraría a la habitación viendo a Tanjiro y una chica Oh claro Meliodas ya voy Dijo Tanjiro Tranquilo pero dime ella es Nezuko Pregunto Meliodas Eto si ella es mi hermana Nezuko Respondió Tanjiro Hola Nezuko Dijo Meliodas Nezuko solo saludo agitando su mano Jeje que es lo que tiene en la boca Pregunto Meliodas acercándose a Nezuko Ah 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 eso es bambú Dijo Tanjiro Oh oh ya veo es para que no muerda a alguien Dijo Meliodas Si jeje respondió Tanjiro Meliodas empezó a ver fijamente a Nezuko Esta se empezó a sentir intimidada y se ocultaría detrás de Tanjiro Jeje tranquila Nezuko-chan solo quería asegurármese algo Dijo Meliodas con una sonrisa Nezuko al ver que Meliodas no le haría nada se calmaría Tanjiro sal de una vez No ves que hace frío Grito Urokodaki Ah ah si ya voy Vienes Meliodas Pregunto Tanjiro No aquí me quedaré por el día de hoy Así le aprovecho a conocer un poco más a Nezuko Respondió Meliodas Está bien llamame si ocupas algo o le ocurre algo a Nezuko Dijo Tanjiro Claro Dijo Meliodas Tanjoro Grito Urokodaki Tanjiro saldría corriendo ya que Urokodaki se oía enojado Jeje ese chico es interesante Dirá Meliodas para sí mismo Sate 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 Que tal si nos conocemos más Nezuko Dijo Meliodas Nezuko se levantaría y se sentaría en las piernas de Meliodas Nezuko era de la misma estatura de Meliodas por lo cual la posición en la que estaban era algo incómoda Oye Nezuko no crees que esto es algo incómodo Dijo Meliodas Nezuko escucho esto y se haría pequeña como una niña Wow No pensé que podrías hacer eso Pero bueno convivamos en lo que vuelve tu hermano Continuada Bueno gente este capítulo es rellenuto pero bueno Es para saber cómo seguir la historia y no dejarlo sin algo pero bueno espero que les haya gustado y sin más me